1. Redondo. Un ombligo redóndito y profundo indica que eres una persona optimista. Siempre miras el lado positivo de las cosas, pero tampoco demasiado. Eres buena en cuanto a la comunicación, sobre todo con la familia y amigos, siendo a menudo ayudada por ellos. En términos de suerte, tienes bastante suerte con el dinero. 2. Grande. Un ombligo grande y profundo es un símbolo de buena suerte. Sabia, generosa y excelente en la gestión. Probablemente has fallado en numerosas ocasiones cuando eras chica, tendrás mucho éxito cuando crezcas, especialmente a partir de los 40 años. No te pierdas ninguna buena oportunidad. 3. Poco profundo. Un ombligo pequeño y poco profundo indica debilidad y negatividad, asociado a muchos trabajos o tareas incompletas. Sé más positiva. 4. Que sobresale. Un ombligo que sobresale demasiado indica mucha testarudez. Te encanta estar en el foco de atención, a menudo usado por otros. Ten mucho cuidado, no te fíes de nadie fácilmente. 5. Hacia arriba. Un ombligo grande, profundo y hacia arriba es la forma ideal de ombligo. Una personalidad jovial que encaja muy bien con las personas, una persona energética que le encanta perseguir sus objetivos. 6. Hacia abajo. Por el contrario del ombligo que mira hacia arriba, indica una persona con muy poca energía, que casi nunca consigue acabar bien un trabajo o llegar a la meta. 7. Ovalado. Este tipo de ombligo es típico de una persona algo neurótica, que piensa demasiado en las cosas y la mayoría de las veces se olvida de las buenas oportunidades que se le aparecen en el camino. 8. Ancho. Una persona que está siempre alerta, que a menudo sospecha de todo el mundo y con un carácter fuerte. Tienes que ser más comunicativa y abierta para atraer la buena suerte. 9. Circular. A menudo fallas en el amor. Cuando vayas a escoger a un hombre, recuerda elegir a uno que tenga una buena forma de ombligo. En términos de salud, deberías estar más atenta, en general. 10. Con forma de Y inversa. No importa si eres chico a chica, en términos financieros, salud y familia todo está perfectamente. Tendrás una vida confortable y muy estable.